Bueno mira, para mí es un gran honor que se hayan fijado en mi persona. Hemos trabajado fuerte y tratar de hacer las cosas bien. Por algo se nos reconoce, no sé los motivos o qué, pero sí estoy muy agradecido con toda la gente que participó para mi elección y hacerme este homenaje que si es merecido o no, pues no sé yo, pues apenas ellos sabrán por qué, pero se les agradece, se les agradece mucho y qué bueno que se fijan en la persona de uno. Fíjate qué pasa desde cuando empecé, hace 20 años que empecé, pues con una cosa así nomás, de ver qué pasaba y ahorita paso y sí viene a mi mente todos los muchachos que han pertenecido y que han jugado conmigo y que ahorita ya están profesionalmente jugando. Los dos campeones mundiales que tengo, Javier Arias y Carlos Fierro, el gordo Escobosa que participó con la selección mexicana en la eliminatoria contra Nueva Zelanda y otros jugadores que están en otros equipos. Eso me vino todo, todo ahorita en este momento, en 20 años, todo lo que he hecho en 20 años. Me acuerdo que cuando empecé, cuando me dieron la primera selección de panditas, pues yo cuando empecé dije, me voy a acercar a las selecciones para aprender de ellas, de ellas para aprender y nada, que resulta que me dicen, ¿sabes qué? A ti te toca la selección de panditas, y yo me iba a acercar a las otras selecciones para ir a ver cómo entrenaban y todo eso, yo iba empezando, tenía poco. Y que me dicen, no pues tú, sí, ya eso dije yo, pues, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Gracias a Dios, la hicimos y lo hicimos muy bien con esos niños, fuimos, llegamos hasta campeones nacionales con ellos, esa anécdota que me pasó. El posicionamiento nacional, cuando estábamos jugando la semifinal, por cierto, en los hitos, en la categoría de hitos, contra Veracruz, que sí se nos hizo muy difícil, se nos puso y ya en tiempo de compensación les metimos el gol y con eso pasamos a la final. Ese fue uno de los momentos más difíciles y que sí me puso a mí más serio, más a pensar qué hacer para poder sacar ese triunfo. Mi papá, que en paz descanse, porque él siempre me apoyó, siempre para él el deporte, él siempre en esa cosa, él me decía, tú échale y síguele con el fútbol, él decía que era un vicio que yo tenía.